Jugada redonda para el Real Madrid, Florentino Pérez buscaba un delantero centro para completar la plantilla de Julen Lopetegui y Serac, a falta de confirmación oficial, o un conocido de la Casa Blanca, Mariano Díaz. El Sevilla había alcanzado un principio de acuerdo con el Olympique de Lyon para llevarse al delantero de Premia de Mar por 35 millones de euros, 30 fijos 5 variables, pero el club madridista va a ejercer el derecho de tanteo que se guardó en el traspaso de Mariano al Lyon. Dicho de otro modo, al Real Madrid le vale conigualar la oferta del Sevilla para llevarse al jugador. Los blancos, además, ya son propietarios del 35% de los derechos del futbolista por lo que el montante total del fichaje no superará los 25 millones. El interés madridista por reincorporar a Mariano viene de principios del verano pero Jean-Michel Aulas, presidente del Olympique de Lyon, no estaba dispuesto a vendérselo por menos de 70 millones. Florentino ha esperado a un acuerdo del OL con otro club en Sevilla para llevárselo en virtud del derecho de tanteo. Año de provecho el paso de Mariano por la liga francesa ha dejado buenas cifras goleadoras. El hispano-dominicano llegó, hace un año, a Lyon y marcó 18 goles en 34 partidos en la competición de Higuera. En esta campaña, había empezado como pieza clave para el técnico, Bruno Genesio, aunque fue suplente en el último encuentro ante el Estrasburgo. Mariano empezó a jugar al fútbol en la Salle Premia de Mar y en el C Premia de Mar, con nueve años, recaló en el Español, donde estuvo hasta los 13. Fue su paso por el Badalona, donde debutó en el primer equipo con edad juvenil, el que le valió su llegada a la Casa Blanca. Tras su paso por el filial, debutó, en partido oficial, con el primer equipo, en agosto de 2016 ante el Celta de Vigo, su primer tanto como jugador blanco fue ante la cultura leonesa en la Copa del Rey, eliminatoria en la que marcó un «hat» streak.